En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 en el proceso Y grito, 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 no moriré Me doy vueltas, 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 vueltas No me avergüezo, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso grito, 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 grito No moriré, no hay vueltas, 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 vueltas No me avergüezo, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La 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 la, la 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 Aunque splice una enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré Aunque el deseo me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el deseo me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, es solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el placer estoy grito, 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 grito Gritao, no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me hagas el vuelco Ay, fiesta, 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 fiesta Fiesta, 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 fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!